Música Grata sorpresa causó la vuelta de este dispensador de comidas para aves en la Laguna de los Patos en el campus de la Universidad de Concepción. Innovadora idea que se materializó en 2018 y volvió este 2024 como objetivo de seguir fortaleciendo la vinculación con las comunidades. En esta temporada nosotros disfrutamos cuando nos visitan especialmente los niños que vienen a interactuar con las aves y ellos hoy día pueden obtener una porción importante de alimentos y esa interacción a nosotros nos agrada mucho, pero también el llamado a los adultos es al cuidado del medio ambiente, en particular con la basura, con los desechos. Música Este es el dispensador de comida de aves, su cumplimiento de alimentos para las aves que están aquí en la Laguna de los Patos en el campus Concepción de la Universidad de Concepción con una moneda nueva de 100 pesos. Ingresa eso y tenemos el alimento para las aves que se deposita en este comedero de madera que tenemos en el agua. Recordemos que este es el alimento que se le entrega a estas aves y no pan ni galletas ni otras cosas. Música Fue en 1992 cuando el Servicio Agrícola Ganadero autorizó el criadero de aves en la Laguna de los Patos, punto inicial de una relación de la comunidad universitaria con un espacio verde, protagonista de Flora y Fauna. Son los y las estudiantes que resaltan y agradecen el espacio. Me parece una experiencia muy bonita y una buena idea también que hayan tenido para ponerle, o sea, para poner ese dispensador y para darle pelet, porque la gente igual, si no sabe, le puede dar otras cosas que le pueden hacer mal. Son muy lindas, es muy bonito estar como tan en contacto con los animales y de forma como segura. Sí es bonito, porque ahora mismo estoy en un break entre mis clases, entonces no tenía nada que hacer, entonces vine para acá para descansar un ratito, estar al sol, y no, me gustó, me gustó. La gente igual quiere hablar como un lazo con el animal, entonces tener un dispensador igual es buena solución, porque vienen niños con galletas, entonces piensan que igual es bueno el pan, que de hecho a la ave le hace mal el pan. Entonces está la creencia que si se le da pan, realmente engordan nomás, pero no se nutren. Así es, hay que tener cuidado con la fauna en la Laguna de los Patos, el llamado a la responsabilidad para las personas que visitan diariamente el campus. Este dispensador de comida deja entre 100 y 150 gramos por porción para las aves, alimento que acerca a las comunidades y su relación con la fauna en el campus de la Universidad de Concepción. Una postal, una forma de entender del cuidado con los entornos.